Terminó la tercera etapa, etapa llana de 198 kilómetros, llegada a Listeron, apta para Sprinter, y así fue. Kale Ewan, el australiano canguro, le ganó sobre la raya San Benes, tercero nísolo. Hubo una fuguita de tres corredores, etapa pasada por agua en unos tramos, pero salió de este lote, Oswam, y fue cazado a 20 kilómetros de meta. Los favoritos rodaron tranquilamente, y Kale Ewan se impuso. El líder, Juliana Lafilí, que gana el segundo León. Los colombianos, sexto, el maravilloso Bernal, octavo, el mostrico Higuita, décimo, Chavito Chávez, que ha vuelto por sus fueros, y el líder, Lonairo Quintana, está a once. Mañana llegada a Melete, 160 kilómetros de recorrido, 7 kilómetros, punto cinco, el último tramo en montaña, al 8%, para alquilar Balcón, y ahí van a estar los colombianos. Chao.